Continuamos con más noticias. Dos jóvenes de 19 años resultaron lesionados al ser impactados por un taxi anoche cuando esperaban el cambio de luces en el semáforo de la entrada a Jardines de Veracruz. Esta y otras noticias con nuestro reportero nocturno, Ronald Rodríguez Solís. La imprudencia de no guardar la distancia por parte del conductor de este taxi, identificado como Javier Pérez de 29 años, fue lo que provocó que colisionara al motociclista Maynor Hernández de 19 años, quien junto a su acompañante Raquel Zamora de la misma edad, esperaban que la luz del semáforo se pusiera en verde. La pareja de jóvenes sufrieron golpes de consideración. El hombre no guardó la distancia ni respetó la señal de luz roja. Venía, me imagino, de exceso de velocidad porque si hubiera venido despacio, hubiera guardado la distancia y no me hubiera colisionado. ¿Él venía detrás de vos? Sí. ¿Eso vos te detuviste cuando se te puso en roja y él te impactó? Sí, me impactó por detrás. Un accidente, brother. Y ahí... ¿No guardaste la distancia, seguro? Así es, así es, así es. ¿No te había fijado vos que venía el... Javier, hombre. Cruz rojista brindaron atención prehospitalaria a los lesionados para trasladarlos a un centro asistencial. La muchacha lleva lo que es un tramo lumbar y el muchacho lleva lo que es un tramo en la rótula izquierda, ¿no? No, 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 no. El hecho se registró en los semáforos de la entrada a Jardines de Veracruz. Los agentes del orden investigan cómo se originó el percance. El ciudadano Edwin Sánchez resultó con una herida en la cabeza después que fue brutalmente agredido con un adoquín cuando supuestamente rehusó entregar sus pertenencias a cinco delincuentes en el barrio El Riguero. Él estaba, como se llama, en unos pollos de aquí a la salida. Y con otro, con él, el sobrino mío, él venía para acá. Unos ladrones venían detrás de él. Vienen, les salimos a ver qué fue, qué pasó. Vienen, viene uno de ellos, por quererlo robar, le pegó un adoquinazo en la cabeza. Ellos son familia de una gente de ellas que son ladrones, también un grupo de mujeres que solo son de la vida, pues. Entonces, ahora ahí, el chalo le pegó un gran adoquín, lo desmayó. ¿Y le robaron a él? No le pudieron robar porque nosotros, como ellos no sabían que era de aquí, entonces nosotros salimos a verlo, pues, a defenderlo. El joven fue trasladado en una ambulanza del Ministerio de Salud al Hospital Manolo Morales Peralta. Los pobladores piden a las autoridades mayor presencia policial, ya que no aguantan el índice delictivo que impera en el barrio. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.